Para presentar otra canción, otro rico éxito que está arraigando, esto es Lo Nuevo. Primicia, un golazo, escucha. Ya no sal, a bailar, porque llega, ya llegó. Y hasta aquí, tu grupo, bonito, corazón, para reunir con los profesores. Buenas, buenas, buenas noches. No sé por qué no me llamo y si te di mi celular, no sé por qué no me marco si contigo quiero jugar. Así. No sé por qué no me llamo y si te di mi celular, no sé por qué no me marco si contigo quiero jugar. Si acaso tú piensas que soy yo y no sabrón, no sé por qué no me llamas y si te di mi celular, no sé por qué no me marco si contigo quiero jugar. Si acaso tú piensas que soy yo y no sabrón, no sé por qué no me llamas y si te di mi celular, no sé por qué no me llamo y si contigo quiero jugar. Si acaso tú piensas que soy yo y no sabrón, no sé por qué no me llamo y si te di mi celular, no sé por qué no me llamo y si te di mi celular, no sé por qué no me llamo y si te di mi celular. Si acaso tú piensas que soy yo y no sabrón, no sé por qué no me llamo y si te di mi celular, no sé por qué no me llamo y si te di mi celular, no sé por qué no me marco si contigo quiero jugar. Si acaso tú piensas que soy yo y no sabrón, no sé por qué no me llamo y si te di mi celular, no sé por qué no me llamo y si te di mi celular, no sé por qué no me llamo y si te di mi celular, no sé por qué no me llamo y si te di mi celular, no sé por qué no me llamo y si contigo quiero jugar. ¿Por qué no me escribes tu mensaje? ¿Por qué no quieres llamar si te dices de verdad? ¿Por qué no me escribes tu mensaje? ¿Por qué no me escribes tu mensaje? Rómulo Peña, escucha tu canción Es el nuevo, el que está rompido por la Unión Nacional Cochinas de Mar, Pistones, Chips, Alasí ¿Por qué no me escribes tu mensaje? ¿Por qué no quieres llamar si te dices de verdad? ¿Por qué no me escribes tu mensaje? Rómulo Peña, escucha tu canción Paquito, querido, con mucho cariño Loro Unido abrazo, lo nuevo se llama un mensajito